¿Qué es la dimensión humana para los familiares y amigos de los estudiantes ejecutados desaparecidos? Hay una emoción en la pérdida de un ser querido en condiciones arbitrarias y que lo único que a uno siempre se le va a nadie a la mente es la idea de que esto no debió haber sucedido nunca. Esa generación rebelde fue sin duda la mejor y en estas distinciones de títulos póstumos simbólicos que en las próximas semanas serán entregadas por las universidades de Chile, en las firmas del rector y otras autoridades, en el escudo, sellos y solemnidad de ese trozo de papel, está el reconocimiento no solo académico a quienes fueron y siguen siendo parte de esta universidad. Hace unos días, cuando el rector Vivaldi anunciaba la realización de este acto, explicaba que su sentido era impedir que a quienes se les había quitado la vida, se les privara también de su reconocimiento como parte de la comunidad universitaria. Este hermoso gesto no tiene que ver solo con ajustar cuentas con el pasado, sino que encierra una enorme dimensión de futuro. Hoy día estamos rindiendo un homenaje a todos los y las caídas en dictadura. Un homenaje a su convicción, un homenaje a su entrega, un homenaje a alzar la voz en momentos difíciles para nuestro país. Espero que las familias de nuestros estudiantes acepten este sincero gesto como testimonio de que su universidad no ha olvidado a los suyos, no ha olvidado sus proyectos de vida, no ha olvidado sus sueños de ser profesionales egresados y egresadas de la Universidad de Chile. Que los acentos esperen sentados sus oficios protocolares, que los gritos sean alegres sollozos de pasiones multitudes, no se depositen en oscuras bibliotecas los libros que no fueron quemados, que un manto de espuma y de silencio cubra de olvido los mensajes sepulcrales. Gracias. 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 Gracias.